¡Hola, golfinos! Desde la Calúdica, sopesar norte de Oceano de Juego, hoy os traigo un Ameritrash. Ya que es el día del orgullo gay, vamos a aprovechar para traer el brome. El Merchants and Marauders, un juego, yo tengo la versión de Z-Man en inglés, hay distintas versiones, la más económica es la de alemán, que me anda sobre 35 euros. El juego anda sobre 55 euros, ahora sale una expansión que anda sobre 25 o 30 euros. Es un juego del 2010 de Christian Markussin y Ann Caster Agall. Este solo hizo este juego, conocido, y este tiene este pedazo de juego, que es el Clash of Cultures, con su expansión. La expansión, por cierto, la va a sacar más que Oca. Como la expansión de este juego que está aquí, que también la sacará más que Oca. Vamos al grano. Es un juego del 2010 en el que asumiremos el papel, o bien de un mercante o de un pirata en el mar del Caribe, justo en la época dorada de los piratas. Hay cuatro naciones en conflicto, que dominan aquella zona, que son Inglaterra, Francia, Holanda y España, y lo que tenemos que intentar es conseguir puntos de gloria, a través bien de comercio, a través de rumores, a través de eventos, a través de conseguir oro con otros jugadores, si eres pirata conquistando o derrotando a los otros barcos, evolucionas tus barcos, te hundirás, combatirás, escaparás, harás de todo. Pues este pick and delivery es el que vamos a tratar. Vamos allá. Tenemos un poquito de todo en el Mercosur's Armour Brothers. Tenemos la caja, dentro de la caja están las reglas y la hoja de ayuda. Aquí tenemos las cartas de distintos tipos de cartas, el tablero personal, el tablero del juego, que es gordito, y tenemos fichas y plástico. Aquí tenéis el cofre. El cofre sirve para guardar, cuando guardamos el oro, tiene que estar esculto, menos salvo cuando queramos pagar o comprar. Y el resto del tiempo, bien, podemos tenerlo debajo de las cartas de cargo, o si lo queremos ocultar, dentro del cofre. Meteremos una cantidad indeterminada por los demás, que tú sabes, para ocultar tu oro. Y este es el oro. Son monedas de 1, 2, 5 y 10. Estos son los componentes de los jugadores, azul, amarillo, verde y rojo. Y está formado por cuatro tipos de barcos. Tenemos el balandra, que es este pequeñito, que es de formato pirata. Tenemos la flauta, que sería como un carguero, porque al principio del juego decidiremos si vamos a ir piratas o mercantes. Esta es una evolución, que sería la fragata. Y este es el galeón, que ya es la ropa noche. Y estos cuadraditos que tenemos aquí los colocaremos en el marcador de nuestra tabla personal para indicar cómo anda de cada cualidad del barco. Si tiene mucha carga, si tiene maniabilidad, ya lo veremos después. Y así serían los cuatro jugadores. Después tenemos estos de color neutro marrón, que se utilizan para los jugadores no... Es decir, para los capitanes no jugadores. Hay un aspecto del juego que tienes que mover jugadores que no los controlan a nadie. Y está formado por galeones y fragatas. Y dentro de esos jugadores no controlados pueden ser piratas, que tienen su... o su... o su balandro, o su galeón. Pues esos jugadores que no son controlados tienen cuatro naciones reales. Esto es para indicarnos el barco que es. O bien inglés, o bien francés, o bien español, o bien holandés. Estos son los barcos mercantes que se colocan en el tablero. Al principio de la partida siempre se colocan unos barcos mercantes que se simbolizan así. Porque vienen ocultos y pues se descubre la nacionalidad. Y a descubrir la nacionalidad, si los atacamos, van a recibir unas, digamos, unas penalizaciones. En forma de recompensa. Por ejemplo, si yo ataco un barco holandés, inmediatamente, si no es pirata, claro, recibiré un... Digamos, un botín de recompensa en formato de bandera holandesa. Es decir, yo tengo un punto en contra de los holandeses. Estas son las habilidades que se podemos incorporar bien al barco o bien a las armas. Y estos son los productos de demanda. Se colocarán en el tablero y en cada puerto habrá un producto que demandaremos. Pues bien puede ser cacao, bien puede ser bananas. Y veremos la funcionalidad que tienen esos productos a la hora de comprar y vender cargos. Tenemos los siete tipos de cartas. De capitán, de barco, de misión, de cargo, de gloria, de rumor y de ventos. Empezamos con la de capitán. La capitán son todas en el mismo esquema. Naciónidad, la carátula del personaje, el nombre, el puerto natal, la habilidad y unas propiedades que tienen todos los capitanes. Pueden ser mayores o menores, pero son unas propiedades comunes. En este caso, Sikuma es holandesa, es una mujer. Se llama Sikuma. El puerto natal es el curazao. El puerto natal es importante porque es donde vamos a empezar el juego. Y en el caso de conflictos con otras naciones, siempre podemos remitirnos al puerto natal sin tener que tener prejuicios con los conflictos con otros barcos o naves o piratas. Esta es la habilidad. Esta dice que podemos obligar a otros jugadores, si tienen una tirada de éxito en búsqueda, volver a tirar el dado. Y aquí tenemos las habilidades propias del pirata, del capitán. La primera, que es un timón, es la navegación. Es muy importante para el combate naval. El catalejo es la búsqueda. En la búsqueda, ahora de intentar abordar conflictos, es importante tener un número muy alto para tener más posibilidades de éxito. El éxito viene dado por los dados. Tres, el liderazgo. El liderazgo es importante para combates y para intentar conseguir tripulación de forma gratuita. Y por último tenemos la influencia. La influencia sirve para tener reputación en el Caribe y que todos los personajes te conozcan. Y para tener influencia, digamos, influencia para ganar rumores en las tabernas. Esa sería la de capitán, la de navarcos. Barcos. Hay distintos tipos de barcos. Ya vimos que había este sería el balandro. Hay fragatas. Aflautas. Balandros. Pero todos tienen un mismo esquema de... Tenemos maunguar, que son específicos. Tenemos galeones. Más por partes. Este es el maunguar, que ya veremos cuando se consigue. El galeón. Las fragatas. Las flautas. Y las balandras. Las flautas son... O bien empiezas con flautas o empiezas con balandras. Bien, si quieres ser pirata, tú empezarás con balandras. Y si quieres ser... Mercante, tú empezarás con las flautas. Y todos tienen el nombre, el dibujo del barquito y sus habilidades. La primera, la dureza. Que viene marcada con un dos. La dureza determina la hora del daño que puede recibir antes de ser hundido. El cargo nos dice la cantidad de cartas de cargo que podemos llevar. Aquí nos dice la tripulación que tenemos, que sería dos. Los cañones que podemos manejarnos para poder atacar. Y la maniobralidad. Que nos sirve para ahora, sobre todo, intentar atacar a barcos mercantes. Pues intentar con esta maniobralidad disminuirla. Es decir, es una buena habilidad para evitar huidas. Y en el juego, al principio, siempre sacamos dos cartas de misión. Que son estas verdes. Te da el título, la recompensa, el requisito, que no haya búsquedas holandesas. Donde es, aquí estoy, sería encorazado. Y una descripción. Y unos premios. Tenemos los cargos. Los cargos son, bien, la parte superior sirve para comprar y vender demanda de productos. En este caso sería caña de azúcar. Y la parte inferior sería para los combates. Tenemos las cartas de evento. Al principio de cada ronda se saca una carta de evento. Que tendrá efecto en la siguiente ronda. Y nos pide unos requisitos. Esto sería que nos colocamos al Pirates Loop. Que está, hay que buscarlo. En Saint John. Y habría que ponerlo ahí. Y estas son las habilidades del Pirates Loop. Y sacaríamos el barco a manejarse. Las hay de este tipo. Y las hay, por ejemplo, buscamos una específica. Estas vienen personalizadas con barcos de tipo español, francés, inglés. Y algunas que nos indican el movimiento. Por ejemplo, esta. Nos dice que todos los barcos que estén colocados, si es un inglés, se mueve para este. Si es español o este. Y si es un pirata, al norte. Y ahí pues aparece un evento. Después, en los puertos podemos comprar cartas de rumor. Las cartas de rumor nos dan, podemos conseguir, si las conseguimos, o dinero o puntos de gloria. Que al fin y al cabo, el objetivo es conseguir puntos de gloria. Y tiene un título. Una descripción, dónde es y si tienes éxito, los beneficios. Y la gloria. La gloria también la podemos conseguir. Y podemos conseguir especialistas. Que son personajes especiales. Y esto lo podemos conseguir por varios motivos. Entonces, habría que mirar la carta y poner cada uno específicamente lo que pone. Y ya hablamos de éxitos. Por ejemplo, en tiradas de influencia, en tiradas de búsqueda, en tiradas de liderazgo, hay que tirar dados. Por los dados, si os fijáis, vienen marcados. Del 1, 2, 3, 4. Y el 5 y el 6 son calaveras. Porque en este juego se considera éxito si sacas un 5 o un 6. Y si en una tirada, por ejemplo, esta que tengo aquí, de todos los dados, tendría estos éxitos. Que no estaría mal. 6. De 10. Y este es el tablero personal común para todos los jugadores. La parte de atrás es una calavera. Y la parte de adelante es esta descripción. Vamos a explicar qué es cada una cosa. Al principio de la partida vamos a empezar con un capitán. Un capitán que lo colocaremos en la parte superior. Como se sacamos a Sikuma, pues ponemos Sikuma. Este es nuestro capitán y cada capitán tiene un barco. Entonces decidimos si queremos tener o ser mercadores o ser malos. Buenos o malos. O ser comerciantes o ser, a veces ser comerciantes también ser malos. O ser piratas. Entonces cogemos un tipo de barco. O bien una balandra o una flauta. Como soy un pirata voy a coger una balandra. Muy importante, según las habilidades del personaje y del capitán que cojamos. A la hora de enfocar si vamos a ser mercadores o mercantes o piratas. Y estas son las habilidades. Pues estas habilidades, al ser yo ser el jugador rojo. Tendría que manifestarlas en el tablero de juego del barco. Este sería el casco. Podría poner un 2. El cargo otro 2. Había que poner estos cubitos para indicar cuánto tiene de cada uno. El mástil tiene 2. La tripulación tiene 2. Y los cañones tienen 1. Bueno, pues esto sería como si empezamos el juego. Con estas habilidades, todos en 2, menos en los cañones que solo tenemos 1. Este sería el casco. Si hundimos el casco, a medida que vamos recibiendo golpes en el casco, se van retorciendo. Y si llega a menos de 1, hundiríamos el barco, perdíamos el barco y el capitán. Cargo es la cantidad de cartas de cargo que podemos llevar. Podemos llevar todos en su máximo de 5. Mástiles, puede quedar 1 utilizado el barco. Si tú quedas sin mástiles te quedas anclado es más fácil de abordar. La tripulación que podemos tener hasta 5. Y los cañones que podemos tener a 5. Cuanto más cañones, más destrozos podemos hacer al contrario. Y aquí hay unos dados. Cuando hay un combate entre dos barcos, hay una tirada, hay unas tiradas. Y pues si hubo una cantidad de cañones, pues volvemos a volver a tirar para indicar dónde acertó ese barco. Si acertó en el cargo, sería 1. Si acertó en el máster, sería un 2. Si saca un 3, se disminuye la tripulación. Y si saca un 4, por ejemplo, en este caso, nos quedaríamos en cañones. Aquí iremos colocando las distintas mejoras que le podemos poner al barco. Que se realizará en el puerto. Una de las acciones que podemos hacer en el puerto es las mejoras. Iremos comprándolas y colocándolas en el barco. Solo podemos tener una de cada. Igual que las armas. Las armas podemos ir mejorándolas y colocando aquí en los 3 tipos de armas distintas que podemos mejorar. Aquí colocaremos las cartas de cargo que iremos consiguiendo. Y el dinero, acordaros que el dinero tiene que ser salvo cuando pagues o compres. Tiene que ser privado. Colocaremos las cartas. Empezaremos con 10. Ya lo digo, ya adelantó ahora. Y tendremos que poner cartas por encima para tapar el dinero. Salvo que lo ocultemos en nuestro cofre. Aquí irá una carta de gloria específica. Que es el especialista que da una habilidad al barco. Aquí irá la carta de misión que aceptemos. Si la cogimos, si la aceptamos, la ponemos aquí. Y aquí la carta de normas. Si os fijáis, solo podemos tener una de cada. Y aquí, cuando entramos en conflicto con algún país, colocaremos un marcador de búsqueda. Entramos en, por ejemplo, que destrozamos un marcante holandés, pues colocaremos un marcador de búsqueda holandés. Que destrozamos un barco español, pues descolocaremos un barco de búsqueda español. Y así sucesivamente. Que son dos, pues subiremos el nivel. Este es el tablero. El tablero de mechas está dividido en 17 zonas. De las cuales, 16 están divididos entre España, Holanda, Francia e Inglaterra. La única zona común es el mar del Caribe. En cada puerto natal puede corresponder a un capitán. Tiene el nombre y una característica común solo para ese puerto. La nación a que pertenece y dos espacios para colocar bien. La oferta de demanda, es decir, la demanda de un producto. Y una habilidad especial que tenga el barco, que la pondremos oculta. Aquí debajo, en la parte inferior, están los puntos de gloria. Aquí pondremos, cuando hay un combate, que naciones están en conflicto. Por ejemplo, si España e Inglaterra. Y aquí irían los barcos no controlados por los jugadores. Los capitanes no controlados por los jugadores. Aquí España, Inglaterra, Francia y Holanda. Aquí irían los piratas, el de Fragata y el del Galeón. Aquí colocaremos los mercaderes, los barcos mercantes, que van siendo atacados por los piratas. Hasta 8. Al llegar a 8 se volverán a colocar. Y aquí, si hay una pelea con un barco no controlado por un jugador, pues aquí se colocarán en la zona de daños. Pues, según vayan recibiendo golpes o no, pues irán descendiendo hacia la izquierda o moviéndose por la izquierda. Y si os fijáis, en el mapa tienen unas coordenadas. Pues cuando hay un movimiento por un evento, pues hay que seguir esas coordenadas para saber por dónde se mueve el barco. No controlado por el jugador. Se barajan todas las cartas muy bien, menos las de barco, porque son todas comunes a los jugadores. Y estas, a lo de cambiar del barco, se cogería. Barajamos todas las cartas y las dejamos todas a un lado. Colocamos en cada puerto natal un marcador de demanda descubierto y un marcador de modificador de barco tapado. En todos los puertos natales, menos en el mar del Caribe, porque este no tiene puerto. Y a mayores en cada puerto natal, colocamos un barco mercante oculto, incluido el mar del Caribe. Colocaremos los cubos de puntuación en zona cero de gloria. Los modificadores de daño de los enemigos se colocan al lado de los daños de los enemigos. Y sacaremos dos cartas de misión. Le damos una, nos dice dónde se coloca, dice en Curaçao. Y la otra, la volvemos a leer, dice que es Inves de Terro. Aquí. Si veis que os ocupa mucho, yo con el troquel que tienen las cartas, sobran figuritas, pues coloque una y otra para indicar qué cartas son sin tener que poner las cartas encima del tablero y no ocupar. Las pongo a un tablero, al lado del tablero, vistas a falta de los jugadores. Para complementar la preparación del tablero, tenemos que preparar nuestra tablero personal. Cogemos nuestro capitán, lo colocamos en la zona de capitán y determinamos si queremos ser mercaderes o mercantes o piratas. Como soy muy atrevido, voy a ser pirata. Entonces cojo mi balandro. Si fuera mercader, cogerías mi balandro. Si fuera mercader, cogería mi mercante. Lo coloco aquí. Y subo unas características del balandro. Sería todo en la posición dos, menos los cañones, que solo tengo uno. Y a mayores cada jugador recibe 10 de oro. Con el detalle de que el jugador, su barco, lo colocamos en el punto de origen que sería Curacao. A partir de ahora ya podemos empezar la partida. El juego Merchant Summer Raiders se juega a una serie de sucederios de turnos hasta que se cumplen una condición de victoria o una condición de final de partida. Condición de victoria es que algún jugador llegue a 10 puntos de gloria. Y al final de partida, bien, que a hora de coger una carta de evento, no queden más cartas de evento. O si un jugador pierde su capitán porque perdió su barco, se lo hundieron, no queden más cartas de capitán. El juego se juega por turnos y la secuencia del turno es tan sencilla de que se coge una carta de evento y se ejecuta. Y después cada jugador realiza sus acciones. Las cartas de evento, simplemente hay que leer a lo que pone y aplicar el evento. Puede haber cartas de evento, como esta, que primero hay que hacer el movimiento de los capitanos y los jugadores y poder realizar el evento. Y pues los jugadores realizarán sus acciones por orden de turno. ¿Cómo se determina el orden de turno? Pues se cogen las cartas de los capitanos que están en juego y se baraja. Se saca uno y ese sería la capitán o la capitana de... Es decir, sería el jugador inicial para el resto de la partida. Sería el jugador inicial y pues seguiría en el sentido de la... Es decir, ese orden de turno es permanente. ¿Qué acciones se hacen? Se hacen tres acciones. La de movimiento, la de búsqueda y la de puerto. Cada jugador puede realizar tres acciones en su turno. Como ya dijimos, puede ser una acción de movimiento, una acción de búsqueda o una acción de puerto. Las acciones de movimiento te permiten moverte de tu zona donde estás a una zona adyacente. Este movimiento se conseguiría una acción. Entrar en un puerto sería otro movimiento y otra acción y salir de un puerto sería otra acción. Estos son los tres tipos de movimientos que hay. Moverse en una zona adyacente, entrar en un puerto y salir de un puerto. Serían las tres acciones completas para un jugador. Implicaría que acabaría su turno y le tocaría al jugador que está a su izquierda. Pero si en vez de encontrarse y se encuentra aquí, sale del puerto, que es una opción, se desplaza a otro lado y hace una acción de búsqueda, acabaría su turno pero podría realizar la acción búsqueda. La acción búsqueda nos permite encontrarse en el mar, que en esta zona donde se encuentra tu capitán, o bien un capitán de un no jugador, un capitán de un jugador o un barco mercante. Habrá que realizar la búsqueda y determinar, bueno, habrá, es una opción, intentar realizar la acción búsqueda e intentar buscar uno de ellos. Hay que determinar cuál se busca, si vamos a buscar el mercante, el capitán jugador o el capitán no jugador. Para ello, tiramos la cantidad de dados marcados por la habilidad de búsqueda de tu capitán. En este caso son tres. Tiraríamos el dado y si te sale éxito, que no salió, sería el éxito, podríamos realizar la búsqueda. Habría una posibilidad de combate, sería combate naval con capitán o capitán no jugador, o si no, un asalto al mercante, que son distintos tipos de ataques. En el caso de que, como fue, no hubo éxito, podríamos, si tuviéramos acciones, intentar realizar la búsqueda a otro de los componentes. Bien, si yo hice intento buscar este y no lo logré y tengo más acciones, puedo buscar este o puedo buscar este. Y por último acción, podemos realizar las acciones de puerto. Tengo mi barco aquí y gasto una acción de movimiento para desplazarme a una zona adyacente. Otra acción para entrar en puerto y aún me quedaría una acción que es para realizar las acciones de puerto. Las acciones de puerto son distintas, son varias. Una es vender mercancía, comprar mercancía, visitar el astillero, reclutar tropas, coger cartas de misión, coger cartas de rumor y guardar oro o coger oro. Bueno, todas estas acciones se pueden hacer en orden variado, pero si realizas la acción de vender mercancías, esa acción tiene que ser la primera que realices. Los otros pueden ir al orden que quieras, pero vender mercancías tiene que ser la primera. ¿Cómo se venden mercancías? Imaginaos que yo tengo en mi barco estas mercancías. Te pagan por cada mercancía tres oros, pero si decides vender una mercancía que coincida con el producto de demanda, te pagarían seis. Si yo vendo estas tres y estas dos, me pagan tres, seis y 18, 24 de oro. Pero en el momento de vender una mercancía de demanda, reteriría la ficha de demanda y iría a la reserva y cogería otra de la reserva al azar, colocando una nueva ficha de demanda y ya no podría vender más. En cuestión de compra, la compra de mercancías, lo que se hace es coger el brazo de cargo y sacar seis. Sacamos estas seis. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a hacer un poquito de trampas. Saqué estas seis cartas. Si a la hora de sacar cartas coincide con el producto de demanda, retiraremos esa carta y sacamos otra carta. La compra de mercancías es comprar por cada tres oros una mercancía. Yo podría pagar tres oros por una mercancía, pero si coincide un grupo de dos cartas iguales, por ejemplo, Ron, puedo pagar dos oros por cada una de esas cartas. Y si coincide un grupo de tres, puedo pagar un oro por cada una de esas cartas. Es decir, si yo compro esto, esto y esto, pagaría cuatro oros. Si cojo esto, pagaría cinco oros. Si cojo esto, siete oros. Y si cojo esto, sería diez oros. Es decir, grupo de tres, uno cada uno. Grupo de dos, uno. Y una suelta, uno. Esto hay que verificarlo con el compañero de lado. Él no puede decir lo que compré, pero tiene que verificar que he comprado eso. Una vez comprado, las cartas que no compro van a la pila de descartes. Ojo, mientras estás en el puerto, puedes tener las mercancías que quieras, las cartas de carga que quieras. Una vez que sales del puerto, te estás limitado a la carga que tengas en tu barco. Máximo, sabéis que es de cinco, salvo que tengas una carta de habilidad especial. Y otro dato, si sigues en tu puerto y realices otra vez la acción compra de mercancías, en vez de sacar seis cartas, sacas solo tres. Al visitar un astillero, puedes comprar un barco, puedes vender un barco, realizar reparaciones que tengas daños en el barco, comprar armas y hacer modificaciones. Todo viene explicado en la tabla de la hoja de ayuda y las reglas con los tipos de barco, las reparaciones, las modificaciones, las armas especiales. Compra y venta. Yo a la hora de vender un barco, puedo sumarle uno de oro por cada modificador que tenga activo del barco. Los perderé, pero los voy a cobrar. Y por cada daño tendré que restarle uno de oro. Si yo tuviera esto, le restaría dos de oro. La tripulación se transmite de un barco a otro. El cambio de automóvil que hace modificador se pierde, salvo que tengas una tarjeta especial de Saint John. Una cosa importante. Cuando vendas tu barco, como solo está permitido tener un barco, solo manejar un barco, si tú vendes un barco es porque tienes que comprar un barco. Si no puedes comprar un barco, no puedes vender el barco. A la hora de realizar armas especiales, comprar armas especiales, que serían estas de tres tipos, la de racimo, la de garfio y la de cadena, las puedes comprar solo una de cada tipo a un precio de tres. Y puedes tener las tres, por supuesto. Y se utilizan sobre todo en el combate del abordaje. Para hacer reparaciones, si tú tienes reparaciones en el daño, por ejemplo, yo tengo daño en el casco y en el mástil, pagaría dos de reparación por cada daño que tengas. Y lo recuperaríamos. Pagaría cuatro, recuperaría. Y para comprar modificadores, una cosa importante. Cuando tú llegas a un puerto, el modificador del barco se le da la vuelta. Y al darse la vuelta, se queda descubierto. Este modificador, si lo compras, quedará en tu barco. Y si lo pierdes, se perderá. Ahora, hay una excepción, ¿cómo recuperar? Este es el de la maca extra. Añade un valor de tripulación hasta un máximo de cinco. Lo pondríamos aquí. El de aparejo y vela, añade uno de maniobrabilidad. Que se tiene en cuenta ahora de hacer un abordaje. El siguiente que vamos a ver es el casco reforzado. El casco reforzado te permite, ahora que te recibe un impacto, le das la vuelta a este marcador. Y ese impacto iría al marcador. No a ningún daño de las partes del barco. Y si lo quieres reparar, este coste de este modificador vale tres poros. El cubo, que es el mayor capacidad, aumenta uno en el modificador de carga del barco. Pasamos de dos a tres. Como siempre, todo es un máximo de cinco. El cazador, o chaser, o perseguidor, ahora de que tú huyas, o tu contrario huya, le inflige uno de daño. Es decir, yo escapo, pero te doy uno de daño. El cañón extra añade uno al valor de los cañones. Pasaríamos de tener en este caso de dos a tres. El cañón giratorio es más agradable. Justo antes del abordar, te permite lanzar dos dados. Son daño por cada uno de ellos. Y da igual que iniciar el abordaje. Y por último tenemos el cañón largo. El cañón largo, en la primera ronda de combate, solo hay una acción de disparo. Pues antes de la acción de ese disparo, te permite disparar con los cañones. Tirarás tanto los cañones largos como los cañones tengas en tu barco. Y infligirás uno de daño. Al contrario, por cada cañón que tenga éxito. Y después tocaría la tirada de lanzar o de disparar de los dos contrarios. También podemos reclutar en nuestro puerto. ¿Cómo se recluta? Siempre tenemos que tener en cuenta el máximo de circulación que cabe en nuestro barco. Si tenemos menos de lo máximo, podemos reclutar. Para reclutar podemos hacer una tirada de liderazgo. Y si tenemos éxito, iremos directamente al máximo de circulación que cabe en el barco. Si no, pagamos dos de oro por cada punto que queremos mejorar. Y ya estaría reclutando una tripulación. También podemos coger una carta de rumor. Cogeríamos la carta superior del mazo. La enviaríamos. Nos mandaría a un sitio. Y trataremos de realizar el sitio. Pero para poder cogerla tienes que pagar dos de oro. Y hacer una tirada de influencia. En este caso la influencia es tres. Tenemos una tirada. Si tenemos éxito, podemos hacer la carta de rumor. Lo dicho. Te mando un sitio. Tienes que hacer habitualmente una tirada de influencia o de búsqueda. Y si tienes éxito, conseguirías el rumor. El rumor se coloca aquí. También podemos conseguir, mientras no hagamos este, otro rumor. Y escogemos entre los dos cuál que hacer. Pero lo máximo de rumores que puedes tener en tu tablera personal es uno. Lo mismo pasa con las misiones. Si estás en una zona donde hay una misión pública, puedes cogerla. Mirar los requisitos. Y si los cumples, puedes intentar hacer la misión. Generalmente te manda un sitio. Hacer uno no sé qué, no sé cuánto. Y la cumples. La colocarías aquí. Automáticamente sacaríamos otra carta de misión. Y nos mandaría... La pondríamos pública y la tendríamos que colocar en el sitio correspondiente. Por ejemplo, en Curazao. La carta de misión, igual que la de rumor, solo puedes tener una. Podrías coger otra, pero tendrías que descartar la que menos te interesa. Y lo último que podemos hacer es enterrar oro. Ah, una cosa importante. Si consigues hacer la carta de misión, consigues un punto de gloria. Cada diez puntos de gloria sería la victoria. Y la última cosa que podemos hacer es enterrar oro. Si estás en tu puerto, coges la cantidad de oro que tienes oculta y la puedes enterrar en tu cofre. Sin que nadie lo sepa. Cada diez oros es un punto de gloria. Pasa aquí con la condición de que solo tú sabes la cantidad de oro que tienes en el cofre. Pues es el momento de atacar a un mercante. Imaginamos que vamos a realizar una acción de búsqueda. Entonces, por lo cual, tiramos la habilidad del capitán es de dos. Tiramos los dados. Si hay éxito, como hubo, la búsqueda tiene acierto. Y como tal, podemos decidir atacar o no. Independientemente de que ataquemos o no, se descubre la nacionalidad del mercante. En este caso, lo colocamos en la zona de mercantes. Y cuando lleguemos a ocho mercantes, es decir, que esté todo ocupado, volvemos a repartir los mercantes de forma aleatoria. Pues lo dicho, podemos decidir atacar o no. Si atacamos, tenemos que tener una condición ante el barco. Que ninguna parte del barco esté en cero. Si ninguna parte del barco está destruida, podemos atacar el barco. Para atacar el barco, necesitamos coger tres cartas de cargo. Estas tres. Por ejemplo, y hacer una tirada de navegación. La tirada de navegación es la habilidad del timón. Hacemos una tirada de navegación. Por cada éxito que tengamos, podemos cambiar una carta de estas, coger otra carta de estas, o descartar una de las cartas de estas. Como tengo un éxito, voy a coger una carta más. Me arriesgo y cojo una carta más. Y aquí vemos unos símbolos en la parte inferior. La parte inferior de las cartas de cargo son las que se utilizan para los asaltos a mercantes. Tenemos un número, un símbolo de barco, de huida, y unos impactos con un nombre. Bueno, el número indica la cantidad de oro que podemos conseguir si ganamos. Estos son los símbolos de huida y estos son los impactos que sufrimos por el mercante en las distintas zonas. Como ya no tengo más éxitos, pues se acabaría la partida así. Entonces, si a hora de recibir impactos, alguna de tus partes queda en cero, el asaltante o el mercante te ha ganado. Si aún encima te destruye el casco, no solo te ha ganado, te ha hundido. Y si la cantidad de iconos de huida es mayor, igual que tu maniobrariedad, también ha escapado. En este caso, he ganado yo porque me destruyó un cañón, uno de casco, un cañón y un mástil. Pero no, nos tocó pero no me lo destrozó. Entonces, habría un sumatorio de puntos, en este caso sería 14, 14 oros, que me llevaría yo a mi vaca, a mi bar, a mi reserva. Estos 14 oros, como pasan de 12, si consigues más de 12 oros, consigues un punto de gloria. Y a mayores, coges una carta de gloria, cosa que no expliqué en las cartas de misión. Si consigues la misión, coges un punto de gloria y una carta de gloria. Cogeríamos una carta de gloria, que puede ser un especialista en este caso. Lo pondríamos cara abajo en la zona de especialistas. A mayores podemos utilizar, antes de la nevación, uno de estos iconos de armas especiales, que cuestan 3 en el pastiller. Os llega el momento de explicar para qué sirven estas banderitas. Estas banderitas son las banderitas de búsqueda y captura, que se colocarán en esta parte de nuestro tabela personal. ¿Cuándo se coloca? Cuando empezamos un combate, con un barco que no sea pirata, incluido el asalto a mercantes, o y además derrotando a un barco oficial. Cuando decimos derrotarlo, puede ser hundiéndolo o simplemente abordándolo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, como hicimos el ejemplo de antes, asalto a un mercante, en este caso español, aparte de colocarlo aquí, colocaría un marcador de búsqueda y captura en mi tablero personal, de la bandera que corresponda al barco mercante. En este caso sería español. Si yo, por otro casual, ataco a una fragata española de un jugador que no se controla, es decir, automático, ya solo por el hecho de atacar, llevaría, subiría uno más. Vamos a ver ejemplos más prácticos. Imaginemos que estamos aquí los todos balandros, yo que soy francés, voy a atacar a este que es otro jugador, pero es holandés. En ese momento, solo por atacar, ya llevaría un marcador holandés. O en el caso de que yo lo ataque y lo derrote, ya subiríamos otro más. Pero puede darse el caso al revés. Que yo lo ataque, entonces ya por atacarlo, ya llevo un marcador holandés, pero que no pase nada. Y él me ataca a mí. Él nos llevaría marcador de Francia porque él está atacando a un pirata. En el momento que tú no eres pirata y atacas a un barco, te conviertes en pirata. Pues eso sería todo. O como el caso más drástico, yo ataco este barco, ataca a este, por atacar yo subiría a uno y por derrotarlo, subiría a otro. Ventajas y desventajas. En el momento que estás buscado por una nación, no puedes aparcar, no puedes entrar en ese puerto de esa nación. Solo puedes entrar como base en tu puerto nacimiento y en Port Royal que pueden entrar todos los barcos que estén en búsqueda de captura. Tienes la desventaja que cuando hay movimiento de los capitanes no jugador, te pueden atacar por estar en búsqueda de captura de España. Por ejemplo, yo soy un jugador rojo y tengo el marcador de búsqueda de captura de España. Si entrar aquí, podía ya atacarme. Pero tienen la ventaja de que si un barco no jugador, pirata, un capitán no jugador, pirata, al ser pirata de la misma calaña, pues no se ataca entre ellos. Y pues tiene su, por cada punto o nivel que tengas, son cinco puntos que dan de recompensa. Es decir, yo aquí tendría 10 de recompensa española y 15 de recompensa holandesa. Si un barco, por ejemplo, de una aceleridad francesa, no, española, no mejor dicho, si yo un barco, este que tengo aquí, este azul, me destruye o me aborda o me combate y él solo tiene, no tiene ningún perjuicio, puede recuperar 15 de Holanda y 10 de España. Es decir, le hubiera una recompensa en medio de hunde, tendría una recompensa de 15 de Holanda y 10 de España. Salvo que este barco tuviera algún búsqueda de captura de esos dos países, entonces no llevaría ninguna recompensa. Y si tú derrotas un balandro pirata, te dan 5 y si tú derrotas una fragata pirata, te dan 15 por ser de mayor dificultad. Antes de empezar con los capitanes no jugadores, vamos a hablar de las cartas de gloria. Estuve diciendo más o menos cómo se podían conseguir las cartas de gloria, pero vamos a hacer un resumen específico de cómo conseguir cartas de gloria. La primera forma de conseguir cartas de gloria es derrotando a un jugador o a un jugador no... o a un jugador, un capitán no jugador. En ese momento consigues una carta de gloria. Habitualmente, cada vez que consigas un punto de gloria, consigues una carta de gloria. Otra forma es en la cuarta donde hay un producto de mandado, pues vender tres o más mercancías de ese producto de mandado conseguirías otra carta de gloria. Si ahora de asaltar un... asaltar un mercante, consigues doce o más oros, conseguirías otro punto de gloria y una carta de gloria. Si completas una misión, una carta de misión de esas que tenemos dos al principio, pues también podes conseguir un punto de gloria y una carta de gloria. Encontrando un rumor que sea cierto, pues conseguirías una carta de gloria o comprando un galeón o una fragata. Las cuartas de gloria que puedes tener en manos son cuatro. En el momento que consigas una quinta, mira las que te interese y descartas la menos interesante para ti. Se puede jugar en cualquier momento menos en la hora de los combates que hay que utilizar por pautas. Y dentro de las cartas de gloria hay que destacar unas especiales que son las de los especialistas. Os encuentro una rápido. Estas. De los especialistas. Hay un montón de ellas y son de distintos trabajos que pueden realizar. Las hay desde cañoneros hasta cirujanos, virgías. Lo único que consiguen es mejorar la habilidad del capitán. Ellas te piden unos requisitos o bien pagar una cantidad de dinero o hacer una tirada o llegar a algún sitio. Estas puedes tener todas las que quieras pero como máximo una de cada tipo de oficio. Y ahora vamos a hablar de los capitanes no jugadores. Los capitanes no jugadores son estos de color marrón más el balandro y la fragata pirata. Al principio de cada turno o de cada ronda se sacaba una carta de evento. Esta carta de evento nos decía qué capitán y qué barco salían y dónde se ponía. Imaginemos que sacamos una fragata inglesa y nos dice que la ponemos en San Juan. Y os preguntáis ¿por qué la tumba? La tumbo porque durante ese turno esa fragata está en activa. Digamos que está todavía llegando. Entonces pueden los otros jugadores moverse tranquilamente por ese espacio hasta el final de la ronda. En ese momento la fragata estaría activa. Y como detalle como son todas de color marrón habrá que ponerles un distintivo para indicar que esa es británica. El remoto caso de que salga otro pirata con ese barco se colocará por encima ese pirata se retirará digamos que se fue encargado de otra misión y si ese pirata que actuar muere volveremos a recuperar el anterior. Estos barcos son de carácter neutro salvo unas condiciones de caza es decir en el momento de que se cumplan esas condiciones de caza se convierten en hostiles. ¿Cuáles son esas condiciones de caza? Pues las hay para los barcos normales y las hay para los piratas. Los barcos normales si tú estás enemistrado con ellos tienen la mayor prioridad de caza van por ti directamente. Si en cambio estás en busca de captura de otras naciones sería la segunda condición de caza y la tercera condición si tú país y el están en guerra. En cambio los piratas digamos su criterio es distinto. Lo primero que buscan es si tú tienes oro entonces van ir por ti. Si no tienes oro tienes cargos es decir si tienen cargos o cargas en tu barco irán por ti y si no la tercera condición es porque sí porque son piratas entonces van porque sí. ¿Por qué es importante este criterio? Porque a la hora de realizar un movimiento si tienes adyacente a él van a seguir esos criterios o si coincide que un barco esté con varios jugadores los criterios estos son los que se determinan por quién va a ir primero o por quién se va a mover primero lo generamos esta situación de que este barco está aquí el azul y el rojo está aquí pero este está animistado con él y este solo está animistado con otra relación amiga pues la primera irá por este. Si un jugador se mueve a un barco donde está hostil es decir que está animistado o cumple esas condiciones anteriores o al principio de ese turno acaba es decir como dijimos antes estaba tumbado se levanta y está en el mismo espacio marítimo que él o se utiliza una digamos una búsqueda hay que realizar una acción de búsqueda si tuviera el dado si tuviera el dado y buscaríamos una acción de búsqueda a ver si tuviera éxito por parte del capitán no jugador ¿Qué rigor se sigue? Pues se sigue el rigor de la carta que marca la cantidad de búsqueda que tiene en su carta y si no el nivel de búsqueda que tiene en su tablero imaginemos que tiene un nivel de carta de 2 pero el tablero tiene un nivel de búsqueda de 4 pues el que tenga mayor valor es el que se utiliza para la búsqueda Si varios barcos confluyen en un mismo espacio de los capitán no jugadores y tú estás en el medio el barco pirata no te va a hacer nada Si hubiera un Demawork es decir si utilizan unos especiales dos Demawork que no son estos en un mismo espacio tampoco pasaría nada y en cambio si hubiera varios y tú estás en condiciones hostiles con ellos habría tú tendrías que pelear con todos si aguantas y se habría que determinar el orden de turno de ellos estos barcos se mueven hay unos movimientos en las cartas de eventos que busco haré ahora estos que determinan cómo se mueven ya dije que había unas coordenadas por ejemplo este sería el balandro la fragata tiene unas calaveras completas al oeste si es una nave española al norte y si es una nave inglesa al sur pero si tú si tu nave por ejemplo si tu nave inglesa dice que él vaya al este tendría que irse para allá pero si tú estás en el mismo espacio un espacio adyacente va directamente hacia ti ignora ese espacio y por último comentar dos cositas o mejor dicho una cosita la otra ya la expliqué que si un barco entra a combate contigo el jugador que está a la izquierda del jugador que está en combate es decir yo soy el rojo que estuve a mi izquierda que es el verde llevaría el combate del jugador no capitán del capitán no jugador intentando siempre hacer el mayor daño posible pues el señor holandés Michael Bern Riebeck después de hacer una búsqueda se encontró con su homónimo inglés Thomas Nelson con su fragata y decide combatirla atacarla lo primero que recibe es un marcador de la bandera británica diciendo que te has pasado de listo y se produce un combate los combates tienen unas características en común primero se combate hasta que uno de los dos gane es decir o lo aborde o lo hunde o que uno de los dos se huya y segundo los combates son simultáneos puede dar el caso incluso de que los dos barcos se hundan es decir no es yo te ataco con lo que te queda matagas tu noja aquí yo te ataco tú te atacas y a ver como queda el resultado tiene una serie tres fases de combate la primera es la declaración la segunda es la contienda de negación y la tercera son las acciones pero antes de realizar cualquier tipo de estación siempre hay una fase que es la fase de disparo se dispara se atacan mutuamente ¿cómo se hace? se tiene la cantidad de dados según la navegación de cada barco de cada capital en este caso en este caso tres lados por cada uno tirarían los lados y según los éxitos pues tirarían la cantidad de cañones en este caso el inglés tenía dos cañones tenía dos éxitos con cañones y el lleno holandés uno ya veremos cómo se localizan los éxitos y pues irían las tres fases como es que es la declaración simplemente uno de los dos o los dos mejor dicho los capítulos declaran que van a hacer pues el atacante dice que va a atacar y el defensor dice que va a abordar y la otra acción es huir y tirarían los dados según los dados de navegación de cada capitán tiraría los dados ojo un detalle si la diferencia de maniobiliad entre los barcos es mayor de dos o igual se sumaría a ese capitán otro dado más en este caso tienen tres cada uno y se me harían los éxitos que salen en cada en cada capitán este es el resultado del capitán holandés y este es el del británico tiene más éxitos el capitán o inglés entonces la orden que decidió el inglés sería la que se decidiera en este caso dijo abordar abordaría vamos primero por el caso de atacar imaginemos que dice atacar y otra cosa si hubiera empate imaginamos que sale así una situación se mirarían el resto de los puntos en este caso dos éxitos cuatro contra tres ganaría el inglés si hubiera empate pasaríamos otra vez a otra ronda o otro caso así quedara así en este caso ganaría el holandés si hay empate en éxito se miraría en suma vamos a suponer que el inglés dijo que iba a atacar entonces por cada tirada de que tuviera de éxito sacó tres éxitos en ese caso como fue ganado tiene un éxito total de cañones todos sus cañones dieron en pleno en cambio el holandés solo da por perder un éxito por un acierto de cañón por cada éxito entonces este solo daría un cañonazo y este daría tres cañonazos ¿cómo se reparte? pues según la cantidad de éxitos este tirado tres éxitos pues tira tres cañones un tres otro tres y un dos y aquí os fijáis que hay una escala del uno al cuatro que va desde el cargo el máster la tripulación y los cañones sacó dos treses quiere decir que dañó la tripulación dos veces y un dos y dañó el máster así sucesivamente le tocaría después al holandés con su tirada pues hacer como le dañó a su barco esto sería el barco del inglés pero lo vamos a hacer como si fuera holandés si en algún momento llega a cero esa parte queda destruida y a partir de ese momento podemos asinar si se vuelve a repetir el golpe por ejemplo en cargo máster o tripulación ese impacto se atribuye al casco si llega a cero el casco el barco se hunde y el capitán pierde ¿qué pasa si lo que se pierde es la carga? pues cada carga que vas perdiendo vas perdiendo una cantidad de cartas que va a tener aquí si llegamos a cero ya no podemos llevar cargo si pierdes todos los mástiles simplemente no solo puedes atacar solo podías lanzar un dado respecto de navegación es decir ahora de terminar la navegación y solo puedes atacar y si no tienes tripulación simplemente te puedes atacar y si te aguardan perdiste y acordaros si tienes alguna limitación si tienes alguna parte destruida por supuesto no puedes atacar a un mercante imaginemos en este caso que el inglés que fue el que ganó los sucesos decidió abordar pues se vuelve a hacer una tirada pero de liderazgo en este caso tres del holandés que por supuesto no querría abordar contra uno del inglés se tiran tres dados este es el holandés y este es el inglés el inglés tiene bastante más suerte como todo éxito más éxito si mira el número de éxitos es decir si mira el número la cantidad de éxitos es igual que en el anterior si hay un parte de éxitos los dados que acompañan a la cantidad igual que antes te imaginemos que este es el inglés y este es el holandés en este caso ganaría el holandés porque sacaría un 2 y este solo tendría un éxito en esta parte ganaría el inglés ganaría el holandés por cada éxito que tenga reducimos uno en la tripulación así sucesivamente llegará metido que no habrá tripulación y uno de los dos gana si vuelve a haber empate en éxitos y números pues se repetiría se pasaría los dos se hundirían y pasaríamos a la siguiente fase y la tercera opción que podemos conseguir es la de huir si este decide huir y este que es el holandés tira los dados y no saca ningún éxito gana es decir da igual que la cantidad de sus dados tiene que no obtener ningún éxito el contrario en ese caso puede huir y en los abordajes se utilizan armas especiales que son los garfios que te permite volver a usar los dados y estos te dan daños a los mástiles y esto a la tripulación es decir con la diferencia que estos si los vuelves a utilizar no puedes asignar pero estos dos cartas y podrías tirar un dado en la navegación y estos te disminuye si los cartas uno de mástil mejor dicho uno de tripulación y uno de mástil mástil y todo barco abordado y conseguido el abordaje se puede saquear y ahora habría que mirar lo que pasa si se gana un saqueo es decir hay una contienda hay una lucha de tripulación y uno de los dos jugadores gana el abordaje entonces puede producirse un saqueo el jugador que gana el abordaje se lleva todas las cartas de cargo del contrario después se las cogerá y según la limitación de su barco pues podría coger una igual que las cartas de gloria de rumor incluso puede escoger especialistas el dinero y las armas especiales incluso el caso de que puede escoger el barco es decir si le gusta más el nuevo que acaba de abordar que el viejo pues simplemente se cambia con la condición de que todas las mejoras que había metido en su barco no las puede trasladar al nuevo barco en cambio si saqueas barcos oficiales coges tres cartas y le da la vuelta el sumatorio del dinero es lo que te llevas como premio sería nueve en este caso y después la cantidad de cartas de cargo de estas tres que te quepan en tu barco las llevarías y además te podrías quedar también con el barco si saqueas piratas pues te dan cinco por este y quince por este qué pasa si mueres o retires al hondirse el barco tu capitán muere o te puedes retirar entonces si muere tienes que coger debes cartarte de tu carta de capital de tus cartas de rumor de gloria de misión todas las que tengas de tu barco de las posiciones que tengas de tu barco armas especiales cargas oro y los marcadores que tengas de buscar se cogerá un nuevo capitán y la podremos empezar donde termine el siguiente turno y empezaríamos ahí si en el turno de otro jugador nos mata pues empezaríamos en el siguiente turno también el capitán conserva lo que es la cantidad de puntos de gloria que ya tenía en el anterior digamos que la experiencia del barco es un grado y empezará si empieza justo donde hay un pirata tendrá que coger otra carta y empezará con una cantidad de oro en su cofre de 10 monedas si ya tiene el cofre enterada de 10 monedas no lo recibirá ninguna si no tiene ninguna recibirá 10 monedas y si no hasta llegar a una cantidad de 10 monedas sería la opción de morir y la reacción de retiro que es el capitán ya ve su barco cascado y simplemente se retira cogemos otra carta de capitán y empezaríamos de nuevo con las mismas condiciones de como si fuera una muerte pues aquí tenemos el final del vídeo tenemos el merchants y la expansión de la expansión no voy a hablar porque solo he jugado un par de partidas a un par de módulos sencillitos tampoco es mucho pero lo que os puedo decir de ellos es que simplemente va modulando la dificultad es decir vas poniendo más dificultad y más duración en la partida del merchants a nivel técnico y gráfico está perfecto tanto el diseño de la carátula como el diseño de todos los barquitos de las cartas quizás el mapa que es contundente da la sensación de un poquito de wargame pero muy bien componentes perfectos los plásticos de los barcos muy bien detallados desde el galeón hasta la fragata las cartas muy bien el tablero muy fuerte no se comba todo perfecto las cartas todas las que quieras y más todas con sus detallitos muy muy bien las reglas están traducidas a castellano podrían estar mejor pero están bastante bien traducidas no hay pega por ello no hay dificultad ahora de entenderlas se recuerda mucho leerlas por ejemplo el fief porque tiene un montón de reglas y condiciones quizás el fief en ese caso sea un poquito más complicado por todos los peros que añaden y comparándolos tampoco hay mucho color entre uno mucho mejor el fief siendo un temático es un juego de piratas es un ameritras es un pick and deliver del libro es decir coger y llevar donde te mete el tema de los piratas muy bien implementado es que está muy bien estructurado con los ataques que si tormentas que si vienen los ingleses que si tengo que escapar no sé qué está muy 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 bien tiene tres problemas muy grandes uno es la adulación a tres o cuatro jugadores que es cuando realmente funciona el ojo el juego se alarga lo que pone la caja a la realidad es muy muy distinto es un juego que se alarga bastante segundo tiene un entreturno ideal para papás con bebés me explico juegas y te puedes ir a darle a cambiar el pañal a atenderlo a darle un par de colos porque tardas es un entreturno muy largo y tercero es el abuso de tiradas las tiradas para ciertas cosas están muy bien pero todos tirar dados que si que si me atacan que si voy a hacer un abordaje que si voy a tirar para allí primero es un abuso y segundo cansa puede convertir un buen juego en una oca que es lo que le puede pasar en esto que os digo os lo recomiendo si gustan mucho los ameritrases se los pican de libre y sobre todo si gustan los temas de piratas si queréis un tipo de este juego de condiciones y de tratamiento de personas mucho mejor el FIED pero este tampoco está mal yo lo tengo porque es un buen juego buen juego entre comillas tengo gente que le guste entonces lo tengo ahí si no mi colección no entraría es un juego recomendable solo para ameritrases y para gente que le guste el tema de piratas el resto yo lo consideraría como más que dispensable muy dispensable lo siento es así esto es todo las sucursanas de 12 años de juego la tablúdica adiós bolfinos la tablúdica de 12 años de juego la tablúdica de 12 años de juego la tablúdica de 12 años de juego